Señores, continuamos con la información en Buenos Días, Juan Cayo, y en la selva central las clases serían postergadas debido a la amenaza del rebrote del dengue, así lo informó el director regional de educación. Este 5 de marzo deberían iniciar al 100% las labores académicas en la región, pero lamentablemente en diversos sectores el reinicio de clases se postergará por muchos factores, entre ellos la amenaza del dengue en una parte de la selva central. Sin embargo, queremos informar que en Villa Progreso, en la provincia de Chanchamayo, se ha suspendido el inicio de la labor académica por un posible rebrote y dengue, que está en evaluación por el Ministerio de Salud. De igual manera, acá en la zona de Guari, en la zona sur, el puente que accede a la comunidad y a la escuela ha colapsado, en ese sentido también se va a iniciar todavía el día lunes, porque ya se ha corrido con Defensa Civil. Esta información del director regional de educación fue contrastada con el informe del director de salud, Luis Orihuela, que mencionó que se han realizado los análisis necesarios en Villa Progreso para descartar el rebrote del temido dengue, por lo que recién se iniciarían con las clases en los próximos días. Sí, se han tomado las precauciones del caso porque se está haciendo un segundo barrido. Coméntenos, el tema del dengue en Cielo Central, ¿a cuántos alumnos va a afectar? Bueno, están afectando a nivel inicial, primero y secundario, aproximadamente a 220 niños y señoritas, pero esperamos solucionar hasta el día lunes lo que corresponde en esta situación. Pero el dengue no es el único motivo por el cual el reinicio de las clases se retrasarán, pues a ellos se les suman los ya acostumbrados problemas de infraestructura y las constantes lluvias, sobre todo en la selva central. El día lunes se debe iniciar al 100%, nosotros hemos estado en algunas instituciones educativas, sin embargo, un poco que hay que llamar la atención a los padres de familia es que no están los niños, los jóvenes asistiendo a sus labores académicas, pero sí hemos encontrado la presencia de los docentes.